Me está quemando el hielo De los urgentianos, sedientos de unas manos que hagan real tu melodía Me estoy volviendo loco por tu amor, estoy sangrando Estoy pariendo música y dolor, me está volviendo loco Congelar el infierno, cancelar el infierno, solo por tener tu amor Inventar un te amo, ardiente como un rayo, que nos abrace el corazón Me estoy volviendo loco por tu amor, estoy sangrando Estoy pariendo música y dolor, me estás volviendo loco Loco, loco Me estás martirizando y estoy agonizando, pisando al hambre de espinos Del mar surgen mis labios, sediento de tus labios, que se resisten a ser míos Me estoy volviendo loco por tu amor, estoy sangrando Estoy pariendo música y dolor, me estás volviendo loco Loco, loco Loco, loco Me estoy volviendo loco por tu amor, estoy sangrando Estoy pariendo música y dolor, me estás volviendo loco Loco, loco, loco Loco Loco, loco, loco Loco, loco Ay, loco Ay, loco Gracias por ver el video